Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios misericordioso, conceda a tu iglesia congregada por el Espíritu Santo, entregarse a ti de todo corazón y mantenerse unida con voluntad sincera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días dijo Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso, Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que cuando os deje se meterán entre vosotros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso de entre vosotros mismos surgirán algunos que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Por eso, estad alerta, acordaos de que durante tres años de día y de noche no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para construiros y haceros partícipes de la herencia con todos los santificados. De ninguno he codiciado dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han bastado para cubrir mis necesidades y las de los que están conmigo. Siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba de lo que había dicho era que no volverían a ver su rostro y lo acompañaron hasta la nave. Palabra de Dios Reyes de la tierra, cantada Dios Reyes de la tierra, cantada Dios Oh Dios, despliega tu poder, tu poder, oh Dios, que actúe en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantada Dios Reyes de la tierra, cantada Dios Tocad para el Señor, tocad para Dios El que avanza por los cielos, los cielos antiquísimos Que lanza su voz, su voz poderosa Reconoced el poder de Dios Reyes de la tierra, cantada Dios Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes Dios sea bendito Reyes de la tierra, cantada Dios Aleluya, aleluya, aleluya Tu palabra, Señor, es verdad Santificanos en la verdad Aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo Padre Santo, guárdalos en tu nombre A los que me has dado, para que sean uno como nosotros Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste Y los custodiaba, y ninguno se perdió Sino el hijo de la perdición Para que se cumpliera la Escritura Ahora voy a ti Y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado Para que también ellos sean santificados en la verdad Palabra del Señor La primera lectura Continuamos O vemos hoy este discurso Continuando hecho los apóstoles Ayer empezamos a ver como Pablo Allí en Mileto Convocaba a los presbíteros de Éfeso Como les anuncia que se va Que ha recibido este anuncio extraño Esta intuición que tiene Que ha de dar la vida por Cristo Y que ha de volver a Jerusalén Y allá le esperan cadenas Le esperan problemas Y que está convencido que no volverá a ver Que no volverá más a Éfeso Ni los verá más A los presbíteros de Éfeso Y hoy viene este discurso que hace Un discurso Que les hace a los presbíteros Sobre todo de cara a que se mantengan fieles Tened cuidado de vosotros Y de todo el rebaño Sobre el que el Espíritu Santo Os ha puesto como guardianes Y es curioso que dice Primero tener cuidado de vosotros Después del rebaño Y es que Los obispos y los presbíteros Los sacerdotes No tienen garantizada la salvación Ni mucho menos Y la historia nos demuestra Y el mismo San Pablo nos lo muestra Y el mismo Jesús Hoy nos lo dice en el Evangelio Que hay que tener cuidado De la propia vocación Los mismos pastores En el caso de Jesús Excepto He guardado los que me has dado Excepto Judas Que es el gran traidor Y es un apóstol O aquí nos lo dice muy claramente El mismo San Pablo Ya sé que cuando os deje Se meterán entre vosotros Lobos feroces Que no tendrán piedad del rebaño Incluso de entre vosotros mismos Desde los presbíteros Surgirán algunos Que hablarán cosas perversas Para arrastrar a los discípulos En pos de sí Y cuando uno va mirando La historia de la iglesia Hasta nosotros Pues han habido De todo Y ha habido pastores Absolutamente indignos Y otros muy dignos Ha habido de todo Por eso el cristiano No se ha de escandalizar Absolutamente de nada De lo que pueda encontrar Entre los pastores Entre los obispos Sacerdotes Porque de Judas Habrá siempre El Evangelio es un ejemplo Para hacernos entender No lo que le pasó En aquel momento a Jesús Sino que aquello que pasa Este Jesús Continúa en la historia Y continúa en la historia También la traición a Jesús Y eso lo hemos visto tantas Y tantas veces Por eso Acordaos De lo que yo he predicado Es como si nos dijese Acordémonos siempre De lo que la iglesia enseña Siempre Y no dejemos Nos llevar De doctrinas Extrañas Que parecen muy bonitas Pero falsas Y eso por desgracia Hoy lo vemos Tantas y tantas veces Os encomiendo A Dios Y a la palabra De su gracia Y sobre todo Trabajad tranquilos No tengáis sobre todo Apego al dinero Y a las cosas Y eso es bueno Que nos lo recuerde siempre Porque es una tentación De los cristianos De todas las épocas Quien no es fiel en lo poco No es fiel en lo mucho Y para Jesús Ser fiel en lo poco Es ser fiel En las cosas del dinero Que son lo poco Para la gente de hoy El dinero es lo mucho Pero para Cristo Es lo poco Y si no sois fieles En eso En lo poco Como tendréis derecho A lo que de verdad vale O sea A la vida eterna El que no es fiel En las cosas pequeñas Y empezando por el dinero No puede llegar A la vida eterna Y Jesús Pasando al evangelio de hoy Estamos en esta oración sacerdotal Capítulo 17 De San Juan Y reza por la unidad Padre Santo Guárdalos en tu nombre Habla aquí de la iglesia incipiente De los apóstoles especialmente Pero con los apóstoles Todos los que sean de Cristo Guárdalos en tu nombre A los que me has dado Para que sean uno Como lo es el Padre y el Hijo Como lo somos nosotros Ahora voy a ti Y aquí hace todo un juego Que es muy típico En el Evangelio de Juan Estamos en el mundo Pero no somos del mundo ¿Qué es lo que pide Jesús? Que nos guardemos del maligno Que no caigamos en tentación Que pasemos del mal Y que vivamos unidos en comunión Con la iglesia Como en la verdad de Cristo En la santidad de Cristo Para que sean siendo santos Alcancemos también nosotros La vida eterna Veremos a Jesucristo El Señor haciendo nuestra Su plegaria al Padre Para que guarde a la iglesia De todo mal Roguemos al Señor Te rogamos hoy Para que suscita en los gobernantes De las naciones Deseos y proyectos De progreso y paz Roguemos al Señor Te rogamos hoy Para que ayude y ampara A los que sufren persecución En su compromiso Con las causas justas Y el bien y la santidad Roguemos al Señor Te rogamos hoy Por la lluvia que debe llevar el agua Que nuestra sociedad necesita Roguemos al Señor Te rogamos hoy Y para que nosotros Como fieles discípulos de Cristo Realizamos y vivamos La verdad en la caridad Roguemos al Señor Te rogamos hoy Señor Jesús Acoge las súplicas de tu iglesia Y envíale al Espíritu Santo Tú que vives reinas Por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Bendito sea el Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Te recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Orado hermanos Acepta Señor Acepta Señor el sacrificio Y ahora es justo Y ahora es justo y necesario Y ahora es justo y necesario Es nuestro deber Que todas las criaturas En el cielo y en la tierra Se unan en tu alabanza Se unan en tu alabanza Dios todo poderoso y eterno Y de amor Y de amor unidos a los ángeles Y de amor unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Usana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Usana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Tanto y gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y todos los pastores Y todos los pastores que cuidan De tu pueblo Llevará a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresita Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Y fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz Y la unidad Tú que vives Reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con vosotros Son tu espíritu Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitarse el pecado Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Va a estar a la paz Para sanarme Cuando venga el paráclito Que os enviaré El espíritu de la verdad Que procede del Padre Él dará testimonio de mí Y vosotros daréis testimonio Dice el Señor Aleluya Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora No puedo recibirte sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti No permitas Señor Que jamás Me aparte de ti Amén Más allá de mis miedos Más allá de mi seguridad De darte mi respuesta De darte mi respuesta Para que soy Para ser mi voluntad Para que mi amor se abre Decirte sí Hasta el final Más allá de mis miedos Señor Señor Elige a sus discípulos Los mando de dos en dos Dios Es hermoso ver Bajar de la montaña Los pies del mensajero De la paz Dios mandó a las ciudades Y lugares donde iba Los pies del mensajero Los pies del mensajero De la paz Para entrar en una casa Saluden anunciando la paz Es hermoso ver Bajar de la montaña Los pies del mensajero De la paz Es hermoso ver Bajar de la montaña Los pies del mensajero De la paz Bajar de la montaña Los pies del mensajero Oremos La participación en este divino sacramento Nos colme siempre de tu gracias Señor Y al purificarnos con su fuerza Nos haga cada vez más dignos De este gran regalo Por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con vosotros Dios bendiga a Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo En nombre del Señor Podéis ir en paz Dios bendiga a Dios Resucitó segundo día anunciado, aleluya, aleluya, aleluya. Y ruegan, Señor, por nosotros, aleluya, 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 aleluya. Aleluya.